Nadaban y nadaban los salmones en el agua Yo contamino, soy asesino de mi propia manada ¿A dónde irán? ¿Quién los llevará hasta el mar? Construir represas hidroeléctricas Nadie nos puede frenar Yo contamino y nadie me para No voy a parar hasta que no quede nada Soy el hijo del que derrite glaciares Donde quedarán los hogares de los osos polares He vivido en lugares tales Que al final ni siquiera he podido subir con dientes letales No voy a parar hasta que no quede nada Soñaban y lloraban Las naciones por sus aguas Ya no hay caminos Es el destino de mi propia manada ¿A dónde están? ¿Quién nos guiará hasta el mar? Construir promesas anacrónicas Nadie nos puede frenar Yo contamino y nadie me para No voy a parar hasta que no quede nada Nado contra la corriente Los sueños en mi mente Me empujan con las fuerzas recientes Nadie me dice detente Nadie me dice detente Yeah Yo, 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 yo Hasta que no quede nada En mi mirada enfadada Yo pertenezco a la manada Olvidada Desangrada Deshabituada De haber existido en la nada Hasta que no quede nada La deuda no está saltada De haber existido en la nada